¿Tiene algún viso de poder encontrar alguna vía para que se mejore la situación? Bueno, la única vía que se puede encontrar es la descolonización de Puerto Rico. Hoy en Previsa Digital Televisión trataremos un tema que nos lleva a otro lado del mundo, una relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, por motivos idiomáticos y culturales, también nos toca de este lado, en España. Para hablar de este tema tenemos a Hermen Espíritu Ortiz y a Ana Rivera. Bienvenidos a la Vuelta a Previsa Digital. Bienvenidos. Gracias. Lo primero que se nos pasó por la cabeza cuando tratamos este tema es si Puerto Rico es para Estados Unidos una especie de joya o de anhelo para introducirlo, meterlo dentro de la confederación de Estados Unidos. Es como un viejo deseo de Estados Unidos. Pues yo creo que es lo contrario, ¿verdad? Desde que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, como parte de un botín de guerra, de la guerra hispanoamericana de España y de los Estados Unidos, nos vieron diferentes, nos vieron diferentes a lo que eran ellos y por lo tanto no fue nunca su intención hacernos Estado. Muy poco después de la invasión de los norteamericanos a Puerto Rico vino una decisión de la Corte Suprema donde clasifica a Puerto Rico como territorio no incorporado. Territorio incorporado eran territorios que algún día ellos pensaban que iba a ser Estado. Al ponernos como incorporado, era un territorio que ellos pensaban que nunca sería Estado. Desde el principio han estado dentro del marco de Estados Unidos, pero desde una perspectiva de aislamiento, por diferencia, por diferentes. Sí, bueno, Puerto Rico no es parte de Estados Unidos, es una posesión, y eso lo aclaró el caso Balzac, en un caso de la Corte Suprema. ¿Dónde se... El término de posesión. El término de posesión, un territorio en posesión, porque fue parte del botín de guerra entre el Tratado de París de 1898, entre España y Estados Unidos, como parte de la guerra hispanoamericana. Y entonces Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos, donde el futuro de Puerto Rico, el futuro político, iba a estar en manos del Congreso de Estados Unidos y no del presidente. O sea, que el Congreso es el que decide cuál va a ser el futuro de Puerto Rico. Y es como dijo el señor Elmery Gildo Ortiz, que cuando se hizo eso no se contemplaba que Puerto Rico fuera a ser un Estado de Estados Unidos, obviamente por las características culturales y étnicas de los puertorriqueños. La bondad nuestra ha sido nuestra posición geográfica. Y el hecho de que tenemos esa posición que permitía la defensa del canal de Panamá. Y permitía la defensa de gran parte de la parte este de los Estados Unidos. Y por eso es que nosotros hemos sido y continuamos siendo una posesión de los Estados Unidos. Sí, que es definido como una colonia. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora la cuestión militar no es tan importante, porque ya las bases militares en Puerto Rico se han ido. Ahora es la cuestión económica. Puerto Rico sigue siendo el cliente consumidor más grande de Estados Unidos, debido a que los puertorriqueños no pueden comprar los productos a ningún otro país que sea Estados Unidos. Pero eso era como una especie de, un tipo de embargo parecido al que tiene Cuba, quizá al revés, ¿no? Es decir, que están atrapados en el mercado estadounidense. Eso es correcto. Tampoco podemos transportar productos utilizando otras marinas, otras naves, que no sean las de Estados Unidos, que son las más caras en el mundo. Estados Unidos ha tratado, a través de los años, por esquemas, elaborado muchos esquemas para autoconizar de que la situación de Puerto Rico se vea a nivel internacional. Y ha tratado de cambiar la opinión política de muchos países para que considere a Puerto Rico como una situación doméstica y no un problema internacional. Las Naciones Unidas tienen tres tipos de soluciones, tres tipos de soluciones de Estado. Uno es la calidad, la anexión de un territorio a uno mayor, la independencia, que es la separación, y lo que se llama la libre asociación. O sea, que tú puedes asociarte con otros países, pero la libre asociación supone soberanía. Implicitamente, implica soberanía. Claro, claro. Y están los que quieren la independencia de Puerto Rico y están los que quieren la libre asociación. O sea, que son tres tendencias que... Los Estados Unidos nunca han querido que las Naciones Unidas vean el caso de Puerto Rico a nivel del plenario, a nivel del pleno. ¿Y la presión social del propio país no lleva a dejarse ir fuera de las fronteras de Puerto Rico para que la ONU toma, por ejemplo, otra vez que alcanza el asunto? Se nos hace difícil, ¿verdad? Por eso es que estamos aquí. Porque nosotros queremos esa ayuda internacional a que se discuta el caso de Puerto Rico. Ahora mismo, el próximo junio 9, el próximo junio 9, se va a ver a nivel del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, se va a ver el caso de Puerto Rico. Y ese comité, consecuentemente, ha dicho de que se eleve a la Asamblea el caso de Puerto Rico. Pero que los Estados Unidos en ese sentido no han querido nunca crecerse. Y consigue entonces los votos, ¿verdad? Para que esto no se vea. Y lo que nosotros estamos interesados. Es que se comprenda el caso de Puerto Rico, que todavía estamos... Mucha gente no lo ha hablado. Sí, y ese es el punto.